Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Por qué las hortensias no florecen y qué puede hacer al respecto? Consejos importantes de expertos en jardinería. La hortensia en plena floración es una de las plantas más bonitas que se pueden cultivar en nuestros jardines. Las hortensias son una planta favorita para muchos jardineros. A alguien le gusta el blanco, alguien cambia de color de azul a rosa. Pero ¿por qué algunas hortensias no florecen todos los años y qué se puede hacer al respecto? No todos lo saben. Los expertos en jardinería creen que si una hortensia no florece, solo se necesitan tres pasos simples para solucionar el problema. Elija la variedad de hortensias adecuada. Antes de comprar una hortensia, pregunte qué zona climática se recomienda para esta planta para asegurarse de tener la variedad adecuada para su área. Si su hortensia no florece, a menudo se debe a que eligió la variedad equivocada. Algunas variedades de hortensias crecen flores en madera nueva y otras en madera vieja. Si su hortensia no está floreciendo, debe averiguar qué variedad tiene. ¿Qué tipo de hortensia puede omitir la floración? Las hortensias que florecen en ramas recién crecidas no causan muchos problemas con la floración. Pero hay hortensias que tienden a morir en la base de la tierra en los fríos inviernos. Si todas las ramas viejas de una hortensia de este tipo se congelan, el arbusto no florecerá. Porque estará ocupado cultivando nuevas ramas. En este tipo de hortensias, las flores no se forman en los brotes recién crecidos. Aparecen solo en tallos viejos, respectivamente, en ramas recién cultivadas, las flores aparecerán solo después de un año. Envuelve tu hortensia para el invierno. Si tiene una hortensia que florece solo en brotes viejos, la tarea principal será proteger las hortensias de las heladas y las bajas temperaturas en invierno. Para ello, a finales de otoño, compre una bolsa especial o agrocibra y envuelva la hortensia para el invierno. No descuide el mantillo, protegerá la planta de la congelación, especialmente si vierte una pequeña pila alrededor del arbusto a fines del otoño. No se exceda en el recorte. Si tienes una hortensia que no florece, es posible que la hayas cortado demasiado el año pasado. A menudo, las hortensias que no producen flores se podan a principios del verano y finales del invierno. Si se podan en exceso, tenderán a morir más de lo normal y te dejarán esperando un año completo antes de que vuelvan a florecer. Pode las hortensias solo en la primavera, cuando pueda ver que ramas definitivamente no brotarán. Recorte solo ellos y solo la parte que está definitivamente muerta. Añadir fósforo. Finalmente, si sus hortensias no florecen por alguna de las razones enumeradas anteriormente, es posible que desee probar el suelo. Si su suelo tiene un alto contenido de nitrógeno, la hortensia puede tener una vegetación exuberante y no tener flores. Las hortensias, como muchas otras plantas con flores, necesitan fósforo para florecer bien. Agregar harina de huesos es una excelente manera de aumentar el contenido de fósforo de su suelo. También tenga esto en cuenta al elegir un fertilizante para sus plantas. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.